Utilizaremos hilos en madejas Moulin de los colores de tu preferencia, unas tijeras pequeñas y nuestra aguja mágica. Puedes utilizar cualquier versión de aguja mágica que tengas en casa, en mi caso voy a utilizar esta. Para comenzar con nuestra labor vamos a enhebrar nuestra aguja mágica. Pasamos el enhebrador a través del orificio de nuestra aguja mágica y sin cortar nuestra madeja de hilo Moulin. Colocamos el hilo en el enhebrador y jalamos. Ahora pasamos el enhebrador a través del orificio del ojo de nuestra aguja. Colocamos el hilo y jalamos. Ahora tenemos lista nuestra aguja mágica para comenzar a bordar. Insertamos nuestra aguja mágica hasta el tope de la base de nuestra aguja. De esta forma. Hasta el tope. Y llevamos la punta de la aguja siempre viendo hacia adelante, es decir, hacia donde vamos a insertar. De esta forma. Vamos a realizar pequeñas zancadas de esta manera. El patrón de este tutorial lo puedes descargar en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este tutorial te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. Continuamos realizando pequeñas zancadas llevando la punta de la aguja siempre hacia donde vamos a insertar. De esta forma. E insertando nuestra aguja mágica hasta el tope de la base de nuestra aguja. De esta forma. En este tutorial estoy utilizando la tela manta cruda, pero también puedes utilizar tela tergal, lino, lonilla, entre otros. Estamos bordando una mariposa monarca. Recuerda que el hilo que estamos utilizando en este tutorial se llama hilos en madejas maulín. Pero también puedes utilizar lanas, hilo cristal o acrilán. El sobrante de hilo que nos quedó al iniciar nuestro bordado se va a ir ocultando poco a poco. De esta forma. Cada vez iremos pasando nuestra aguja mágica encima del sobrante de nuestro hilo para que quede por debajo. Y este quedará oculto. Si te gustan mis tutoriales te invito a suscribirte a mi canal de YouTube bordando arte. Y también te invito a seguirme por las redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como bordando arte. Para las siguientes áreas de nuestra mariposa monarca vamos a utilizar hilos de color negro. Recuerda que estoy utilizando hilos en madejas maulín. Pero también puedes utilizar hilo cristal, acrilán o lanas. Continuamos realizando pequeñas zancadas de esta forma. Por la parte trasera los rulos nos quedan de esta forma. Continuamos bordando con nuestra aguja mágica realizando pequeñas zancadas. Hasta terminar el relleno completo de las áreas de color negro. La tela que estamos utilizando en este tutorial se llama manta cruda. Pero también puedes utilizar tela tergal, tela lonilla, lino, entre otros. Recuerda que el patrón de este tutorial lo puedes encontrar en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. Continuamos realizando pequeñas zancadas con nuestra aguja mágica. Si te gustan mis tutoriales te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Bordando Arte. Y a seguirme por las redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Bordando Arte. También puedes sacar el resto de tu hilo por la parte trasera, de esta forma. Y así continúas realizando pequeñas zancadas sin que tu hilo comience por la parte de enfrente. O puedes ocultarlo como lo hicimos al inicio cuando bordamos el área naranja. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a suscribirte. En mi canal de YouTube Bordando Arte encontrarás muchísimos tutoriales de bordado con puntadas diferentes, desde nivel principiantes hasta avanzados. Encontrarás tutoriales para realizar bordados en relieve, en 3D, con puntadas diferentes o técnicas diferentes. Así que si aún no te has suscrito te invito a suscribirte, porque cada semana estoy subiendo un tutorial nuevo. También te invito a visitar mi página web www.bordandoarte.com Allí encontrarás muchísimos patrones gratuitos para descargar. La técnica para usar tu aguja mágica es siempre llevar la punta de tu aguja mágica viendo hacia dónde vas a insertar. E insertar tu aguja mágica hasta el tope de la base de tu aguja. De esta manera evitas que tu hilo se zafe. Si observas bien, siempre llevo la punta de la aguja viendo hacia adelante. Es decir, el hilo siempre va por la parte trasera. Lo vamos arrastrando. Así que no temas utilizar tu aguja mágica. Si realizas la técnica correctamente, crearás bordados preciosos. Te invito a unirte al club Bordando Arte. En Facebook encuentras nuestro grupo. Para que nos compartas allí tus bordados con la aguja mágica. O puedes también compartir los bordados que realizas con las puntadas diferentes que encuentras en el canal de YouTube Bordando Arte. Y así nos va quedando nuestra mariposa monarca. Ya va tomando forma. Como puedes observar, las puntadas nos va quedando así de bonito. Así que continuemos bordando las siguientes áreas con nuestra aguja mágica. Recuerda realizar la técnica correctamente. Insertas la aguja mágica de esta forma hasta el tope de la base de tu aguja. Sacas tu hilo por detrás. Y comienzas a realizar pequeñas zancadas por la parte de enfrente. La tela que estamos utilizando en este tutorial se llama manta cruda. También puedes utilizar tela tergal, tela lonilla, entre otros. Y así de precioso nos va quedando nuestra mariposa monarca. Continuamos realizando el bordado de la siguiente parte. Si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún tutorial nuevo. Por la parte trasera, los rulos nos quedan de esta forma. Cortaremos los sobrantes de nuestro hilo con nuestras tijeras. No es necesario aplicar ningún pegamento textil en nuestro bordado. Ahora sí terminamos de bordar nuestra mariposa monarca. Nos ha quedado así de preciosísimo. El resultado de nuestro bordado con la aguja mágica es realmente espectacular. Me encanta bordar con la aguja mágica. Si aún no compras tu aguja mágica, lo puedes encontrar en cualquier mercería de tu ciudad. También puedes comprar esta que yo estoy utilizando. Esta no la vendo yo, pero te puedo recomendar en donde la compré. En la descripción de este video te dejaré el enlace del producto. Por la parte trasera, los rulos nos quedan de esta forma. Y como quedan los rulos muy tupiditos, no es necesario aplicar pegamento textil. Si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, Bordando Arte, te invito a suscribirte. Porque cada semana estoy subiendo un tutorial nuevo. También te invito a seguirme por las redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Bordando Arte. Y no olvides compartir mis videos en tus redes sociales. Y a dejarme tu like y tus comentarios. Pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Y recuerda unirte a nuestro grupo de Facebook, el Club Bordando Arte. Porque allí compartimos muchos tutoriales gratuitos. Así como patrones gratuitos para descargar. Y ahora sí nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.